Venimos fronteando con flow, pica, pica, y guélame el puta si aquí tú te metes, pica, pica, la meta ahí está, hijo de puta, aquí cuando ando desde los pollo te mato, juelame el puta, aquí te da plato y si él me la salto, métete conmigo que yo soy nefato, muéna desde el frente y te agarra balanzo, es lo que pasa, hijo de la mil puta, tú crees por mi hijo y eres un fracaso, juelame el puta, te eres perdedor, juelame el puta, soy el pensado, estoy una puta, estoy una perra, es el ridículo de todo un lado, yo digo pesado, y juelame el puta, porque yo siempre a que estoy terminado, terminado con todo el combo que a mi me la salto, cuando pesado yo llego en la calle de nuevo, estamos mutando, acá pasa, ya te pasa, tú eres dilema, como por tanto, como por tanto, como por tanto, ¡Suscríbete al canal!